Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clicking Z Channel. Hoy os voy a explicar cómo podemos formatear un teléfono móvil LG de 686, pero también este tutorial puede ser válido para un LG Pro Lite de 685 o un LG G Pro Lite de 680. Bueno, el sonido que escucháis es el de R2D2, que lo tenéis aquí al fondo, ¿vale? Bueno, botón de Power, botón de Volumen Más y botón de Volumen Menos. Vamos a centrarnos en el Volumen Menos y en el Power. Vamos a encender el teléfono móvil pulsando Volumen Menos y Power al mismo tiempo. Ya lo estoy pulsando. Y cuando aparezca el logotipo de LG, inmediatamente soltamos el botón de Power y lo volvemos a pulsar. Ahí está, soltamos y pulsamos. Y ahí aparece el menú de restablecimiento, Factory Hard Reset. Aquí ya nos dice que tenemos que pulsar el botón de Power para confirmar u otro botón para cancelar esta operación. En este caso vamos a darle a Power y nos pide nuevo confirmación porque se va a borrar todo el contenido del teléfono. Vamos a darle al Power. Power. Confirmado. Aparece el logotipo de LG. Y ahora solamente nos queda esperar a que termine el proceso. Aparece el robot, el androide, la mascota del androide. Y ahora nos queda esperar. Pues este ha sido mi tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Os invito a que entréis a mi canal de YouTube. Y que echéis un vistazo a mis vídeos. Compartid mis vídeos y suscribíos. Un saludo de Chema de Clicky Z Channel. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.